No me molestes, no me molestes más 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 ¡Y en el destino! ¡Eso es la vida! ¡Eso es la vida! ¡Y vamos a bailar! ¡Ay mamá, que me dejen más bebidas! ¡Ay mamá, que me dejen que tomar! ¡Ay mamá, que me dejen más bebidas! ¡Ay mamá, que me dejen que tomar! ¡Ay mamá, que me dejen más bebidas! 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 ¡Ay ¡A ver un grito en Los Ángeles! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver un grito! Vamos a ver. ¿Saben cómo acaba la canción? ¿Saben cómo acaba la canción? Vamos a ver si es cierto. Ustedes solos. Una, dos, tres. ¡Saben cómo acaba la canción! ¡Saben cómo acaba la canción!